Ahora, definitivamente uno de los personajes también más atacados en estos días en las redes sociales debido al fallecimiento de doña Silvia Pinal fue Adela Micha. Por aquella anécdota, bueno hoy es anécdota, pero ese momento donde la escuchamos fuera del aire hablar sobre cómo iban a preparar y tenían que acelerar porque ya iba a partir doña Silvia. Esto hace dos, tres años, ¿no? Y entonces ella le da indicaciones a su equipo de producción y de eso habló Adela Micha, de lo importante que fue para ella entrevistar a Silvia Pinal en varias ocasiones pero también una llamada que no fue pública con doña Silvia y que fue lo que le dijo. A mí personalmente me duele y me duele mucho el fallecimiento de la última diva del cine mexicano. de Silvia Pinal a los casi 94 años de edad porque tuve el gusto, el honor, el privilegio de conocerla, de compartir con ella, de platicar muchas veces y de un montón de cosas. Y sí me gustaría aprovechar y tomarme unos instantes solamente para contar esto que me habla de la generosidad, el tamaño de mujer, de ser humano que era Silvia. Cuando yo cometí mi pifia, ¿no? Y cuando uno la caga, pues hay que reconocerlo. Claro. Y dije, pues algo que los colegas me entenderán, pues que hay que hacerlo. Que dicho sea de paso, todos lo decíamos, ¿eh Adela? No porque esté aquí, pero todos lo decíamos. Pues digo, lo que me pasó a mí es que se escuchó, ¿no? Exacto. Pero pues todas las redacciones estábamos en ello y yo celebro que haya durado más años. Pero le llamé por teléfono y le ofrecí una disculpa. No sabes el carácter, el tamaño, ¿no? Lo amorosa. Lo amorosa. Y decirme, Adela, por favor, yo pensaría lo mismo de mí, ¿no? Y te quiero y te admiro y te respeto y vente a la casa. Yo estaba muy apenada, por supuesto, ¿no? Una cosa es que hiciera mi chamba y otra cosa es que se oyera que estaba haciendo mi chamba, ¿no? Y no sabes la generosidad, el tamaño, el pedazo de mujer y de ser humano. Ahí están las declaraciones de Adela Micha, hablando de esta llamada que nadie escuchó. No fue una llamada pública, pero finalmente sus hijas no se han reconciliado con Adela. Sus hijas le han cerrado la puerta a Adela. Alejandra Guzmán constantemente daba exclusivas en su momento. Cuando Alejandra no había hablado del tema de Frida, decide hacerlo con Adela Micha. O sea, de ese tamaño, era la confianza y la relación entre los Pinal y Adela Micha. Y luego ya no la dejaron entrar a la casa de la Pinal porque dice, me dijo vente a la casa. Y no sé, no hay, bueno, que sepamos, nunca fue. Exacto. Entonces, bueno, ahí está. Por cierto, Adela Micha, hablando de Adela y de Maca, Maca volvió a contestar. Recordemos este pleito épico que se vive justo el jueves, ¿no? Que se vive toda esta información de Doña Silvia. A la par, Adela y Maca peleaban en Twitter. Adela mandaba comentarios sarcásticos. Los usuarios se preguntaban, ¿qué se robó Maca? Decían que se robó la Carriedo y entonces Maca contestó uno de esos tuits y dijo, nada. Yo no me robé nada. O sea, Maca Carriedo sigue diciendo que ella no robó a Adela ni a su equipo de trabajo. Por los comentarios que Adela hizo a través de redes sociales, se entiende que ella tiene otros datos, que ella piensa que sí, ¿no? Pero por lo que entiendo, mira, aquí lo que yo digo, a ver, si yo fuera Maca y yo leo a Adela y yo digo, no me robé nada, pero yo la robo y le digo, ¿de qué estamos hablando? O sea, si me haces favor de aclararme, porque yo no te robé y se lo digo a ella. O sea, yo lo que haría si yo tuviera una situación así, hay que tener las agallas para enfrentar a la persona y decirle, oye, yo no te robé nada, ¿qué dices que te robé? A ver, a ver, a ver, échate la historia, porque estás dando a entender algo que no es verdad. Es un poco parecido a lo de Laura Zapata, ¿no? Aunque indirectamente le dijo a Thalía, Thalía, diles que tú no me mantienes. Exacto. Cuando Yolanda Andrade lo decía. Pero en cara a Thalía, ¿no? Ah, pues. Se lo dice el privado. Oye, a ver, tú a mí no me has mantenido, mana. La que están diciendo que me mantiene, pues entonces, oye, diles que no me mantienes. Exacto. O ¿por qué juegas con eso de ratita? ¿De qué estás hablando? ¿Por qué me dices ratita? ¿Por qué me dices ratita? Entonces es raro porque contesta un tuit, dice, no me robo nada, pero díselo, Adela. Adela te está escribiendo en esos mismos comentarios y creo que lo mejor sería decirle cara a cara, digamos, entre comillas, tuita, 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 oye, yo no te robo. A ver, ¿qué traes contra mí? ¿Qué te robé? ¿Qué te dejo? Aclaremos. A ver, dime. Pero si no lo hace, pues entonces se presta a especulación. Exacto, es extraña la respuesta, que es como muy alejada y no frontal. Cuando se supone que Maca es muy frontal, de que nos perdimos, Maca, ¿no? O hasta de chiste, porque es muy irónica, ¿no? Entonces, a ver, ¿por qué ratita? Ay, cuéntamelo todo que te robé, mana, ¿no? Pues, dilo. Muy raro. Sí. Muy rara respuesta. Bué.